La candela romana se usa de la siguiente manera. Se entierra en una superficie blanda una varilla o una estaca de madera. La candela se amarra a la estaca o a la varilla, se enciende y se aleja. Se recomienda que el público esté al menos a 30 metros de distancia. Consejo, este producto no se debe de encender y tomarlo con la mano.